... ...comunicarle a todos los afiliados al sindicato argentino de televisión que ha dictado una resolución favorable a la lista blanca y amarilla por el juzgado federal de no realizarse elecciones en la sección a La Rioja. Este dictamen fue resuelto por el juez federal, el doctor Piedra Buena, en donde dictamina que por el término de 60 días no se realicen elecciones en la provincia por la medida de no innovar. Personalmente, debo comunicarle a todos los compañeros que para el día de mañana 19, donde hay una convocatoria a elecciones para secretario general de todo el país, no voy a sufragar, porque nosotros dentro de este escrito que presentamos en la justicia, pedimos también una medida de amparo en donde nosotros solicitamos la nulidad de la convocatoria a elecciones. Por eso creo que no... ¿Por qué la nulidad? La nulidad. ¿Por qué la nulidad? Porque es el amparo que nosotros tenemos en el escrito en la justicia federal. Se plantea la nulidad de la convocatoria dentro de la acción de amparo por violaciones a los derechos constitucionales, el derecho a elegirse en elegido, la igualdad de las partes dentro de este proceso electoral, el derecho de defensa, la libre expresión, el derecho de los afiliados, de conocer el estado, del manejo del sindicato, etcétera, etcétera. Vale decir, al haberse violado un sinnúmero de normas constitucionales, nosotros demandamos la nulidad de la convocatoria. Pero además hay un hecho muy significativo que significa de que los miembros integrantes de la mesa provincial tenían mandato hasta octubre, noviembre del 2014. Anticipadamente presentan una renuncia que al ser requerida por nuestra parte con escribanos públicos, no la tenían. Entonces nos preguntamos por qué renuncia anticipada para hacer coincidir la elección del sindicato provincial con la nacional. Esa convocatoria es válida, es nula. Eso es lo que fundamenta nuestro pedido de amparo.